Yo ya hice el Máster de Derecho Deportivo y estuve buscando una materia un poquito más específica como es el tema del Compliance. Estuve buscando, un compañero me aconsejó que lo intentara con ustedes y la verdad, todo perfecto. Me encantó el curso. Me ha gustado mucho la dinámica del curso. A lo mejor es cosa mía, pero es cierto que el sistema de clases, por lo menos para mí, es novedoso. El hecho de que primero se den unas nociones teóricas que después se van ampliadas y explicadas por profesionales en la materia mediante una serie de entrevistas, coloquios, a mí me ha parecido muy bien. Por ejemplo, me han gustado todos, todos me han parecido muy profesionales, pero si tuviera que quitar alguno, por ejemplo, Elvira, García Cava, Nefer, me sorprendió mucho para bien y, por ejemplo, Manuel Quintanar, que da la casualidad que además fue mi profesor de Derecho Penal en la Complutense. Y respecto al programa, el contenido en sí, entiendo que se ha dado muchísima, se da muchísima información y se deja todo, se toca todo para que después, evidentemente, cada uno de nosotros lo desarrollemos con la legislación que se ha aplicado en cada momento. Y he aprendido muchísimo, he mejorado muchísimo, entre otras cosas, porque yo lo que tenía antes era una noción muy básica de lo que era el compliance, del análisis de riesgos. El curso me ha mostrado cosas que yo antes no era capaz de detectar si no llega a ser por las clases de los profesores que hemos tenido durante el curso. A mí me ha parecido un programa súper ameno, súper dinámico, yo muy, muy gratamente sorprendido y lo recomiendo al 100%. Gracias por ver el video! ¡Gracias!